Su permiso, diputado presidente, compañeros legisladores, compañeras legisladoras. Entendemos que se quiere discutir el tema de la Guardia Nacional desde esta primera sesión de la permanente. Nosotros, como el país y toda la población mexicana, tenemos prisa. Tenemos prisa para que este país esté en paz, para que este país tenga certidumbre, para que este país tenga buenas policías y buenas, sobre todo, corporaciones que atiendan el tema de la seguridad. Nos interesa recuperar la paz y la tranquilidad en México lo más pronto posible. Ya no hay tiempo que perder y qué bueno que hoy se discute y se expone en esta tribuna este importante tema en esta comisión. Lamentamos que no se pudo construir un consenso el año anterior, el año pasado, en el primer periodo ordinario de sesiones. Lo lamentamos mucho. Debimos empezar este año con la normal lista para la operación de un cuerpo de seguridad que cuide a todo México, a toda su población, a todo el país, a toda la nación. Respetando los derechos humanos y obviamente con una alta capacidad técnica y el equipamiento y el presupuesto que se requiere. Es triste, ciertamente no logramos un consenso porque se requería de una reforma constitucional y se refería también a una reforma que amerita la calificación, una mayoría calificada. A pesar de que la sociedad en todo el país tiene prisa, aquí nos ha ganado la calma y hemos preferido que el gobierno no atienda esta función primordial al no sumarnos a un proyecto muy importante que ha planteado el presidente de la República. En una nueva forma de ver el tema de la inseguridad pública que vive todo el país a lo largo y ancho de nuestras fronteras y en todas las circunstancias, desde asesinatos, homicidios, secuestros y más allá de lo que podemos vivir, ya que a muchos nos sorprende. Hay argumentos puntuales y atendibles, claro, y que se deben de incorporar a la versión final en el debate que se debe dar ahora durante este periodo. Porque el debate y la diferencia de ideas en este tema es bienvenida, siempre y cuando sea de buena fe. Por eso estamos seguros que podremos contar con la reforma constitucional que dará vida a la Guardia Nacional muy pronto. Depende de todos nosotros, depende de la responsabilidad que asumamos con nuestro país. Solo pedimos que no nos sorprendamos que el presidente de la República y el gobierno federal tengan prisa y que en un inicio ya se convoque a miles de mexicanos y mexicanas, jóvenes sobre todos, que estén dispuestos a dedicar su vida en prueba de los demás en esta importante tarea. No nos sorprenda que el presidente de la República haya iniciado ya con esta importante tarea y que marque la pauta en un tema que nosotros deberíamos de haber discutido en el primer periodo ordinario de sesiones. Nos debimos de dar el tiempo, compañeros. Pero bueno, el tiempo ya no retorna y ahora hay que ver para adelante, hay que ver qué vamos a hacer. Sabemos que pocos temas inquietan tanto a la sociedad mexicana como es el tema de la inseguridad, porque todos, de una manera directa o indirecta, lo hemos sufrido. Diario nos enteramos de miles de cosas que suceden en nuestros municipios, en nuestros distritos, sin poder hasta ahora hacer nada. Por eso, creemos que la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de crear la Guardia Nacional es una solución de fondo al tema tan importante. Con nuestro voto a favor, llegado el momento, podemos medir nuestro verdadero compromiso político y social con este país y con todas las mexicanos, porque México necesita ya una reforma en materia a la seguridad pública y requiere de este proyecto como lo es la Guardia Nacional. Es con prisa porque la seguridad pública de nuestro país ya no espera. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Gracias.